Hola amigos, ¿cómo están? Espero y se encuentren muy bien. Esto es leer o no leer, así que comencemos. Y bien, esta vez tal cual lo dice en el título, lo traigo para todos ustedes, leer o no leer, la mala hora de Gabriel García Márquez. Y bien, como pueden ver, esta vez no cuento con libro en físico, sino que lo tengo en copias y déjenme platicarles un poco del por qué. Yo honestamente nunca he leído nada de Gabriel García Márquez y no me ha llamado para nada la atención leer algo sobre él. Pero en mi ciudad se creó por parte de una biblioteca pública un grupo de lectura presencial, ¿no? Por lo que este fue el libro que se nos dio ya hace como un mes para que lo leyéramos y estamos a unos cuantos días de presentarnos para hablar del libro, ¿no? Entonces por eso fue que empecé a leer a Gabriel García Márquez, ¿no? Ya que honestamente no, ahorita a la fecha no tenía ningún interés en leerlo, ¿no? Entonces, pero gracias a este club de lectura es que me animé a leerlo, ¿no? Y pues nos los mandaron en el grupo que tenemos por WhatsApp en PDF y por eso es que lo imprimí, ya que a mí no me gusta leer en PDF, ¿no? Pero pues bien, sin nada más que decir voy a pasar a decirles un poco de qué nos habla la historia La Mala Hora. Así que pasemos a ello. Bien, aquí la historia va a comenzar un día cualquiera por la mañana en un pueblo X, ya que nunca se nos da el nombre de pueblo, solamente se nos menciona uno que está cerca de dicho pueblo. Entonces es un pueblo el cual no va a tener nombre y comienza contándonos la historia del Padre Ángel que está recién levantado para ofrecer misa, ¿no? Pero ocurrirá algo inesperado en el día a día del sacerdote, ¿no? Ya que mientras él está preparándose para dar misa sonarán unos disparos, ¿no? ¿Y qué es lo que ha ocurrido? Que un comerciante de ganado acaba de asesinar al amante de su mujer. ¿Y cómo es que lo sabe? Bien, en esta ciudad está ocurriendo algo, bueno, pueblo, perdón, está ocurriendo algo extraño. Y es que todos los días se encuentran pasquines aquí, los cuales son como tipo anónimos que no se sabe quién es la persona que se encarga de pegarlos en todo el pueblo, donde se comentan los secretos de los pueblerinos, ¿no? Pero que más bien son cosas que la gente sabe pero que no dicen, ¿no? Que en este caso infidelidades de parte de una señora con un hombre casado, hijos que no son legítimos sino que pertenecen a otra persona. Entonces, de ese tipo de cosas que el pueblo ha comentado durante mucho tiempo, ¿no? Pero que nunca se animan a decir. Entonces, gracias a estos pasquines es que este hombre acaba de asesinar a otra persona, ¿no? Porque leyó en tal anuncio que esa persona era amante de su mujer. Y así es como comienza esta historia, ¿no? Contándonos una desgracia que comienza por culpa de estos tipos anónimos que hay en este pueblo. Y es que todos estos rumores que corren ya por mucho tiempo en el pueblo comenzarán a brotar gracias a los pasquines, ¿no? Y es como empezará aquí en este pueblo que en apariencia es tranquilo, comenzarán a ocurrir pues ciertas cosas que alterarán el orden del lugar. Y así más adelante estallará la violencia gracias a todo esto que está ocurriendo en el pueblo. Pero más aparte también vamos a ir viendo el día a día de los pueblerinos, ¿no? En este caso se nos va a contar el día a día del alcalde, que es un teniente. El día a día del dentista, porque la mayoría de los personajes no tienen nombres. Algunos sí, otros simplemente nos dicen el nombre de su oficio. En este caso, el dentista, el juez y el tiendero. En fin, hay muchos personajes que son parte de la historia y que son del pueblo, ¿no? Entonces nos va a ir contando a la par de lo que va ocurriendo y de las consecuencias que tienen estos pasquines. El día a día de los pueblerinos de dicho lugar. Y así vamos a ir viendo esta historia hasta que se desencadene todo y ocurra una desgracia, ¿no? Y es todo lo que les voy a contar acerca de la mala hora, ¿no? Y pues bien, ahora voy a pasar a decirles si me gustó o no me gustó. Así que... La verdad debo decir que el libro no me gustó. No me gustó y les voy a explicar el por qué. Analizando, en cuanto terminé de leer el libro, me puse a analizar. Y es una historia que sí, o sea, es para que las personas piensen y analicen, ¿no? Ya que se nos va a ir revelando poco a poco del por qué. En este caso, el pueblo... Vamos a ir viendo por qué el pueblo tiene como una especie de rencor hacia el calde, ¿no? Y es que parece que hubo como una guerra civil, ¿no? Entonces, la parte vencedora está dominando la parte que falló, ¿no? Entonces, vamos a ir descubriendo todo esto en la historia. Entonces, nos va a ir contando poco a poco. Pero eso no es lo malo que yo le di a la historia, ¿no? Porque esas historias que te hacen pensar y que no te la ponen fácil, me gustan. Pero en este caso, el libro no me gustó porque es... La historia, como te la van contando, es demasiado aburrida. ¿Por qué? Porque como les dije en un principio, la historia te va contando el día a día de estos personajes. Y sí, literalmente es el día a día. Nos van a contar que el juez ya se levantó, que está comiendo con su mujer, que la mujer le dice algo, que le contesta, que el alcalde igual se afeitó, que se afeitó nada más la mitad de la cara y la otra mitad no, porque le dolía la muela. Y de que tiene que ir a ver al dentista, pero el dentista, pues, era parte de la contraparte. Entonces, hay como que un conflicto. Y así es el día a día del padre, de lo que hace, de cómo va a ver a sus feligreses, de que censura algunas películas en el cine. Entonces, como se los voy diciendo, es así. Para mí es demasiado aburrido porque... Si al menos yo quisiera saber historias de esta, pues me iría a escuchar lo que nos cuentan los vecinos, ¿no? Porque, como saben, en todas las ciudades, colonias, siempre hay un vecino conflictivo, uno más tranquilo, etcétera, una chismosa. Entonces, eso es lo que vamos a ver aquí. Y, pues, si yo tengo esto en mi realidad, ¿por qué quiero buscarla en un libro? Espero que me vayan entendiendo, ¿no? Entonces, independientemente de la parte de los pasquines, se podría decir que es lo interesante porque no sabes quién es el que está haciendo todo esto y de las consecuencias que va a tener el seguir publicándolo, ya que ha habido una muerte gracias a ello. Entonces, eso se me hace interesante. Pero la historia nos deja de lado completamente lo de los pasquines, ¿no? Simplemente se concentra en contarnos el día a día de los personajes y para mí fue terriblemente aburridísimo. Y si lo analizo bien, que fue lo que hice cuando terminé la lectura, me di cuenta que La Mala Hora no es una historia con principio ni con fin y les voy a explicar por qué. Toda la historia tiene un principio y un final, pero en esta historia quiero que me entiendan a qué es lo que me refiero. La historia comienza contándonos lo que hace el padre todos los días. Todos los días lo mismo y lo que hacen los demás. Los ciudadanos igual todos los mismos. Entonces, no estamos comenzando con algo. Nos están presentando ya lo que han estado haciendo. No es el detonante de un conflicto que vamos a ver más adelante porque ya ha habido problemas anteriormente. Como les dije, nos hacen ver que acaban de venir de una guerra civil, ¿no? Entonces, estamos viendo lo que pueden ser las consecuencias de lo que va a ocurrir más adelante. Entonces, no hay un principio. Ya la idea está ahí. Estamos como que en la mitad, por así para que me entiendan, ¿no? Y cuando concluimos con la historia, la historia no tiene un cierre. No hay un cierre. Es como que a raíz de lo que ocurre en el final, se ve que van a empezar a ocurrir más cosas, ¿no? Entonces, eso es lo que quiero que me entiendan. No es una historia ni con principio ni con final. Es como si nos Gabriel García de Marques nos hubiera contado el centro de algo que pasó y que va a pasar. Entonces, así fue como yo vi la historia. Y eso no quiere decir que sea malo, pero al menos a mí no me gustó por la manera como fue contada, dándonos datos innecesarios de personajes que a mí no me interesaban, que comían, que desayunaban, que hacían. O sea, a mí no me interesaba en lo más mínimo eso. Yo quería saber, por ejemplo, la motivación de... Bueno, que sería absurdo decir la motivación del hombre cornudo, por así decirlo, que obviamente mató a este. Pero por qué llevarlo a ese extremo, ¿no? Simplemente se nos presenta que decide matar a esta persona y ya no volvemos a ver a este personaje jamás. O sea, en la historia no se vuelve a comentar para nada. Y lo de los pasquines sí lo van comentando uno que otro personaje, pero ya no nos van dando más de lo que dicen, ¿no? De que más rumores o lo que cuentan, ¿no? Ya no lo vamos viendo. Simplemente la gente se queja de que están perjudicando la comunidad, ¿no? Y que quieren que se haga algo y hasta ahí. Entonces, quedan también en segundo término. Como les dije, la historia central solamente se centra en los personajes y lo que hacen. Y eso fue lo que para mí era terriblemente aburrido. Porque imagínense leer una historia en la que yo les voy a contar que yo me levanto, me cepillo los dientes, desayuno, tengo que ir a trabajar. O sea, creo que honestamente a la mayoría de las personas no les importaría saber eso, ¿no? Y yo sentí que eso era lo que yo estaba leyendo con cada uno de los personajes. Y por eso es que no me gustó. Claro que sí hay cosas interesantes. En este caso, hay personajes que me desagradaron mucho. En este caso, el padre Ángel. A mí no me agradó para nada este tipo de sacerdote que supongo que así era antes de que se sentía con el derecho de obligar a las personas a ver lo que tenían y no que ver. En este caso, él le prohíbe a la gente las películas que van a pasar en el cine y si las personas aún así deciden no hacerle caso al padre de no ir a ver esa función, el domingo en misa, él los expulsaba de la iglesia. Entonces, a mí se me hizo muy desagradable el personaje del padre. En el caso del alcalde, igual es una persona que se siente con mucho poder y que puede ser ido a doblegar a quien se le da la gana en el pueblo y de que las personas tienen que bajar la cabeza ante él porque pues no les queda de otra, más que hacerlo de los pasquines a escondidas de él. El barbero, el dentista, ambos también juegan un papel muy importante en la trama pero que personalmente para mí pierde interés al centrarnos en contar cosas que a nadie le interesan y pues por eso fue que a mí al menos no me gustó el libro. Y dicho todo esto, en cuanto a calificación a la mala hora yo le terminé poniendo un 6 6 porque la verdad sí me decepcionó mucho no sé qué vayan a comentar cuando dé mi opinión en el club de lectura honestamente entiendo por qué nos dieron el libro porque la verdad el libro se da para hablar mucho eso sí, da para hablar porque como es una historia que tú tienes que pensar y analizar bien lo que está pasando entonces sí da para hablar en el grupo pero para una persona que quiere motivarse y busca un club de lectura para eso creo que el libro fue una terrible decisión y al menos en mi opinión yo creo que sí fue mala elección escoger este libro para iniciar en este club de lectura que ya en su momento a ver cómo les digo cómo me va a darles mi opinión referente a esto y pues también otra cosa que debo de aclarar es de que gracias a leer este libro no tengo ganas de volver a leer a Gabriel García Márquez honestamente nunca me llamó la atención pero había unos que otros libros que yo decía quizás en algún momento vaya a leerlos como 100 años de soledad o amor en los tiempos de cólera que yo creo que son sus obras más famosas pero después de haber leído este libro te quedé terriblemente desilusionado y la verdad fastidiado y la única razón por la que lo terminé es porque como les dije tengo que comentarlo en el grupo porque tengo no porque yo haya querido honestamente si yo hubiera tenido el libro por mi cuenta y lo hubiera empezado lo hubiera dejado yo creo que a las 50 páginas lo hubiera dejado porque pasaban el libro en este caso donde lo imprimí tiene 122 páginas ya iba en la página 100 yo no sentía que pasara absolutamente nada o sea, hacia ese extremo quiero que me entiendan que era el libro que yo sentía que no pasaba nada ya era la página 100 me faltaban 22 páginas para terminar el libro y yo no veía ningún avance ni nada importante entonces de haberlo leído por mi cuenta y de tenerlo yo lo hubiera dejado desde el principio a este libro y pues sé que hay muchas personas a las que porque si vi reseñas del libro que les gusta ese libro muy respetable su opinión pero al menos para mí no me gustó y por ahora no pienso volver a leer nada de Gabriel García y así ya llegamos al final de la reseña espero les haya gustado si ustedes han leído el libro me gustaría que me dieran su opinión si están a favor o en contra y bueno nos vemos para la próxima con otra reseña cuídense y hasta la próxima chao